Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Fui a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que tonto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde te apagará? ¿Y qué pasó? Tanto amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde te apagará? Tanto cariño Es el cariño que te regalé Por qué me lo devuelves en ese momento Amo, me dirías que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Que en otro fin, creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, no me fue a parar ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, no me fue a parar Y ese corazón se marchitó como tú Y el cariñito se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, no me fue a parar ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, no me fue a parar ¡Suscríbete al canal! Tanto cariño, no me fue a parar